¿En el momento en que me indiquen? Muy buenas tardes. La Red Nacional de Educación Media Superior de la NUYES y la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el marco de su 90 aniversario, les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a la mesa del conversatorio de mejores prácticas, en donde veremos tres ejes. El primero es investigación e intervención educativa. El segundo tiene que ver con la gobernanza y gestión estratégica universitaria. Y por último, el quinto eje nos hablará acerca de las habilidades socioemocionales. En esta mesa tenemos la participación de dos universidades. La primera de ellas es la Universidad Autónoma de Querétaro, con el tema Diseño de Recursos Educativos Abiertos a partir de las motivaciones de las estudiantes de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro para el Desarrollo de Competencias STEAM, el cual será expuesto por la maestra Noemi Gabriela Lara Saen, y lo tenemos de manera virtual. La siguiente presentación corre a cargo de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde nos hablarán acerca de la creación e implementación del Centro de Estudios sobre Educación Media Superior de la Escuela de Bachilleres, expone el maestro Alfredo Rodríguez Cruz de manera presencial. Muy buenas tardes, maestro. La tercera y última exposición correrá a cargo de la Universidad de Monterrey, con la estrategia Cuidando la Salud Mental de la Comunidad Educativa. Nos presenta el maestro Jorge Ramírez Treviño. Muy buenas tardes, maestro. Bienvenidos todos. Para dar inicio a este conversatorio, me permito describir la dinámica que se empleará. Cada expositor tendrá 20 minutos para explicar, a grandes rasgos, la práctica exitosa de la universidad que representa. Una servidora brindará la palabra en el orden indicado en el programa. Después de las exposiciones, pasaremos a la parte dialógica. Se realizarán preguntas cruzadas, dirigidas a los tres ponentes, quienes deberán responderlas en función de su experiencia, así como intercambiar impresiones sobre los trabajos de las universidades de su mesa. Finalmente, se realizará el cierre por parte de una servidora. Cabe aclarar que por cuestiones de logística, no habrá interacción directa con la audiencia, por lo que se recomienda emplear los recesos y los datos de contacto para promover la vinculación entre instituciones de educación superior. Sin más por el momento, demos inicio a este conversatorio. En primer lugar, tendremos la participación de la Universidad Autónoma de Querétaro con el trabajo titulado Diseño de Recursos Educativos Abiertos a partir de las motivaciones de las estudiantes en la educación de bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro para mejorar el desarrollo de competencia. Esta la tendremos de manera virtual y la presentará la maestra Noemi Lara. Noemi Gabriela Lara Sainz. Perdón. Adelante, maestra. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Hola. Sí, buenas tardes, maestra. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Sí pueden visualizar mi presentación? Claro que sí, maestra. La estamos visualizando en este momento. Si gusta dar inicio. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Noemi Lara. Soy docente de matemáticas de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. El trabajo que les voy a compartir es un avance de una intervención que estoy llevando a cabo a través de el… estoy estudiando el doctorado, entonces tiene que ver con mi proyecto doctoral, que es una intervención que estoy llevando a cabo en este momento. Entonces, este trabajo lo estoy llevando a cabo con mi directora de tesis, que es la doctora Teresa Ordaz Guzmán, y como ya lo mencionaron por ahí, el título es Diseño de Recursos Educativos Abiertos a partir de las motivaciones de las estudiantes de la EVAGUAC para el desarrollo de competencias STEM. Bien, bueno, de manera general, yo pertenezco a la Universidad Autónoma de Querétaro. Es una institución pública de educación media superior y superior. Parte de esta, de los objetivos que tiene nuestra universidad, justamente es desarrollar investigación en diferentes áreas, posgrados, maestrías, incluso en licenciaturas. Y, pues, como profesores tenemos esta obligación precisamente de apoyar y sumar justamente a estas investigaciones desde los posgrados o desde el área donde nosotros estemos trabajando. La universidad, pues, promueve una educación básicamente en modalidad presencial, virtual, a distancia o híbrida, a partir de la pandemia que surgió. Y, bueno, la calidad que tiene la universidad es bastante amplia y, bueno, estoy muy orgullosa de pertenecer precisamente a esta universidad. Bien, ¿de qué les voy a platicar en este momento del proyecto que estoy desarrollando? Bueno, lo que les voy a presentar, básicamente, es el avance de un proyecto de intervención que se aplica en la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro, que es donde yo estoy trabajando. El objetivo principal de este proyecto de intervención es desarrollar competencias STEM en las estudiantes mujeres a través del diseño de un recurso educativo abierto articulado con modelación matemática. Para poder desarrollar este proyecto, lo primero que se hizo fue generar un diagnóstico para poder definir el punto de partida e identificar ciertas características que nos permiten o nos van a permitir justamente diseñar este proyecto de intervención. Para poder comenzar a desarrollar este proyecto, se definieron algunas categorías analíticas a priori que fueron o que son básicamente estas categorías que nos van a permitir conocer cómo se encuentran nuestras estudiantes antes de aplicar el instrumento. En este conversatorio que voy a tener con ustedes, básicamente voy a dar los resultados de una de las categorías principales que identificamos que son las motivaciones. Entonces, de esto va a tratar esta conversación. Bien, referente a los antecedentes, nosotros se hizo una revisión sistemática de 15 artículos y nos fue un poco complejo encontrar literatura referente al objetivo que nosotros buscamos dentro del proyecto de intervención. Obtuvimos estos 15 artículos a través de dos bases de datos que fueron Google Académico y Scopus. De los artículos que nosotros encontramos, los categorizamos en tres grandes grupos principales. El primero de ellos tiene que ver con la modelación y su impacto en el aprendizaje de las matemáticas. El otro grupo corresponde a los recursos educativos abiertos creados desde la modelación para favorecer o fortalecer las competencias STEM. Y finalmente, el tercer grupo corresponde al aporte de las tecnologías en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Cuando nosotros nos dimos a la tarea de analizar todos estos artículos, pues nos dimos cuenta que teníamos un área de oportunidad porque estos artículos estaban enfocados a niveles de educación diferentes, que es del medio superior, y en la gran mayoría, pues estaban enfocados a otras áreas que no eran matemáticas o incluso que no estaban enfocados a mujeres, ¿no? Que es la población de estudio que nos interesa. En ese sentido, encontramos la pertinencia del trabajo y nos dimos cuenta que podíamos aportar justamente al desarrollo de competencias STEM en mujeres. Bien, ahora, respecto al planteamiento del problema, pues este planteamiento surge a partir de las experiencias que nosotros hemos tenido en la enseñanza de las matemáticas, de la reflexión y de los mismos resultados que se visualizan o que se reflejan en los aprendizajes que las y los estudiantes de educación media superior, pues han tenido en la asignatura de matemáticas. Tenemos un interés particular de trabajar con estudiantes mujeres para incidir en el desarrollo de competencias STEM en su formación y además, aunque no es uno de los objetivos así fundamentales del proyecto, pues queremos también visualizar si el hecho de desarrollar este proyecto de intervención va a ayudar a que las estudiantes elijan, por ejemplo, una carrera referente a las ciencias, a la ingeniería, a las matemáticas. Entonces, por esa razón, uno definimos justamente por qué queremos trabajar con las mujeres. Entonces, cuando se hace toda esta reflexión, todo este análisis de la problemática, definimos tres ejes de interés. El primero tiene que ver con el rezago educativo referente al aprendizaje de las matemáticas. El otro eje tiene que ver con la brecha de género en el aprendizaje de esta asignatura. Y finalmente, cómo desarrollar o cómo podemos abonar para que las estudiantes desarrollen competencias STEM articuladas con un recurso educativo abierto y la modelación matemática. Bien, dentro del proyecto definimos inicialmente tres preguntas de investigación. La primera de ellas la definimos como de qué manera la modelación matemática incide de manera positiva en el aprendizaje de las matemáticas en el nivel medio superior. La segunda pregunta queda cómo construir recursos educativos abiertos desde la modelación matemática para favorecer competencias STEM en esta población de estudio que nos interesa. Y finalmente, de qué manera el recurso tecnológico aporta al proceso de aprendizaje de las matemáticas. Entonces, partimos de estas preguntas de investigación. Definimos un objetivo general, el cual consiste en evaluar la aplicación de un recurso educativo abierto diseñado o articulado bajo un enfoque de modelación matemática para el desarrollo de estas competencias. Y para lograr este objetivo general, definimos tres objetivos específicos. A saber, el primero es examinar en las estudiantes a través de un instrumento de recolecta de datos información referente a su conocimiento de la metodología STEM y sus necesidades e intereses. El otro objetivo específico es diseñar recursos educativos abiertos enmarcados en modelación matemática y articulados con el currículum que nosotros tenemos en la escuela de bachilleres. Y finalmente, analizar las estrategias que las estudiantes utilizan para resolver las problemáticas que se propongan en este recurso. Bien, ¿por qué queremos desarrollar este proyecto de intervención? Pues básicamente queremos contribuir a la promoción del movimiento educativo abierto en la escuela de bachilleres de la UAP. De modo que con este inicio de proyecto se generan otros proyectos, ¿no? Que sean acordes a las necesidades del siglo XXI, ¿no? Y que además estos recursos que se propongan favorezcan un aprendizaje flexible, personalizados, que se respeten los ritmos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes y que se adapten a las necesidades que ellos tienen. Bien, respecto del marco teórico conceptual que nosotros definimos, estamos considerando tres aspectos importantes. Pues conocer e identificar de manera clara que es un recurso educativo abierto. Es importante reconocer que estos recursos son materiales educativos de acceso libre que se encuentran disponibles en internet, pueden ser utilizados por cualquier profesor, por cualquier profesora y pueden ser evitables. Y se pueden ajustar precisamente a las necesidades que tengan nuestros estudiantes y nuestros mismos profesores en cuanto a los objetivos de enseñanza o aprendizaje que tengan. Por otro lado, tenemos a la modelación matemática. La modelación matemática la vamos a utilizar como un enfoque pedagógico, de modo que apliquemos en el diseño del recurso, pues, el ciclo de modelación que conforma justamente un ciclo de modelación que integra a este elemento importante, ¿no? Y finalmente, pues, tenemos que considerar a las competencias STEM. Aquí, pues, esta metodología como tal, la literatura nos menciona que ayuda a desarrollar competencias en las estudiantes de manera interdisciplinaria, contextualizada y hace que nuestros estudiantes, pues, trabajen de manera activa en las propuestas que se desarrollen o se lleven a cabo. Bien, respecto a la descripción de la metodología empleada para poder desarrollar nuestro proyecto de intervención, definimos cuatro categorías analíticas a priori. Estas categorías analíticas nos permitieron definir los instrumentos que nos ayudan precisamente a obtener información y, bueno, las categorías analíticas principales que nosotros definimos fueron las motivaciones, la práctica pedagógica, las TIC y la evaluación de los aprendizajes. Cada una de estas categorías principales se subdividen en subcategorías, rubros o indicadores que nos van a permitir obtener cierta información. Respecto a la parte de las motivaciones, nosotros encontramos o definimos a las experiencias, las creencias, las percepciones, las actitudes, los sentimientos frente a la asignatura de matemáticas, el aprovechamiento académico y la experiencia que tienen nuestras docentes, nuestros estudiantes, perdón, con sus docentes. Respecto a la práctica pedagógica, definimos como subcategorías las estrategias de enseñanza, la calidad del profesorado y la idoneidad didáctica. En cuanto a las TIC, definimos los recursos y sus usos para el proceso de aprendizaje y en la parte de la evaluación de los aprendizajes, estamos considerando el dominio de contenidos, el manejo de los recursos educativos abiertos, el proceso cognitivo que desarrollan los estudiantes y evidentemente las competencias matemáticas y las competencias STEM. Bien, cuando nosotros definimos estas categorías analíticas principales, pues estas categorías nos permiten definir algunas técnicas e instrumentos que nos van a permitir recolectar datos. Entonces, entre los instrumentos que nosotros utilizamos para poder obtener cierta información, tiene que ver, bueno, fueron tres. El primero es una historia de vida a través de un texto narrado. El segundo es una encuesta definida por un cuestionario que está integrado por preguntas abiertas, cerradas y escalera de líquido. Y el tercero es un examen a través de un prétex. En el caso del texto narrado, el objetivo principal de este instrumento fue identificar, pues en las estudiantes, la autovaloración que tienen de sí mismas respecto al aprendizaje de las matemáticas. Y parte importante de este texto narrado fue justamente darle voz a las estudiantes para saber cómo es que ellas se sienten respecto al aprendizaje de las matemáticas, a las técnicas que se utilizan cuando ellas aprenden matemáticas, a los sentimientos o emociones que se desprenden en su proceso de aprendizaje. En cuanto al cuestionario, pues el objetivo principal, pues es identificar precisamente a través de estas preguntas abiertas, cerradas y la escala de Likert, elementos de las categorías analíticas que se definieron a priori. Y en cuanto al prétex, pues básicamente su objetivo es reconocer los conocimientos previos que tienen las estudiantes para que después estos conocimientos previos, pues sean contrastados con las habilidades o conocimientos que se van a adquirir posterior a la intervención. Ahora, el proceso de sistematización de toda esta información se lleva a cabo a través de una tabla comparativa y de un mapa conceptual. Esta tabla comparativa nos permitió visualizar la relación que existía entre las categorías que nosotros definimos a priori. En el caso del texto narrado, este texto narrado, las estudiantes nos lo entregaron como tal y se hicieron un par de lecturas. La primera lectura fue una lectura superficial para más o menos identificar qué es lo que las estudiantes nos habían compartido. Y la segunda lectura fue una lectura un poco más, fue una lectura ya más con mayor análisis. A partir de la segunda lectura, lo que se hizo ya fue identificar, pues, estas ideas principales que tenían que ver con nuestras categorías que teníamos definidas. Se hizo una transcripción de estas ideas principales Excel y cuando se hizo el análisis cualitativo de este texto transcrito, este texto se clasificó acorde a las categorías que nosotros ya teníamos definidas a priori. En el caso del cuestionario, el cuestionario fue elaborado en Google Forms y aquí, pues, fue más fácil analizar la información porque, pues, como sabemos, Google Forms nos arroja información ya a través de gráficas y podemos utilizar la estadística descriptiva para obtener y analizar la información. Cabe mencionar que el análisis de datos que se obtuvo a través del cuestionario de Google Forms se articuló justamente con las categorías analíticas que estaban definidas a priori y referente al pretest, tenemos esta aplicación pendiente precisamente porque consideramos importante aplicar el pretest justamente un momento antes de aplicar el recurso educativo abierto que se va a diseñar. Bien, en cuanto a los resultados, pues, hubo un... Hubo toda una reflexión referente a estas categorías analíticas. Las categorías analíticas que al principio fueron cuatro se redujeron a tres debido a los datos que nos proporcionaron nuestras estudiantes y al análisis que se hizo como tal. En este caso particular voy a hablar únicamente de una de las categorías principales que se obtuvieron que fueron las motivaciones. De estas motivaciones pudimos definir con exactitud, basándonos en los datos que analizamos, los rubros que ustedes pueden observar, que fueron la experiencia, la autovaloración, las dificultades en el aprendizaje, la actitud frente al proceso de aprendizaje, los sentimientos o emociones frente a las matemáticas y los resultados académicos. Estas subcategorías rubros, como menciono, salieron justamente del análisis cualitativo de los datos. Y bueno, para cada una de estas categorías o rubros, se hizo una... Se llevó a cabo una conclusión para cada una de ellas. Y para cada... Y estas conclusiones que se definieron como tal fueron contrastadas con otras investigaciones para dar soporte precisamente a estas afirmaciones que se hacían con base en los datos que nosotros obtuvimos. Ahora, ¿para qué nos van a servir todas estas conclusiones? ¿Cuál es el objetivo de haber analizado estas categorías y sobre todo la parte de motivaciones para el diseño del recurso? Bueno, en este momento, esto como tal, esta intervención como tal, está en proceso de diagnóstico. De estas tres categorías que emergieron a partir de los datos, nos van a permitir justamente usarlas, usar esta información que se obtuvo para poder diseñar el recurso educativo abierto. Ejemplo, en el caso de las motivaciones, esta parte de las experiencias, los sentimientos, la forma en la que aprenden las estudiantes, serán utilizados justamente para el diseño instruccional del recurso. Y en ese sentido, parte importante de este proyecto es considerar la voz de las estudiantes para el diseño del recurso. Sin olvidar que este diseño como tal tiene que articularse con la modelación matemática y con estas categorías analíticas que nosotros definimos al principio y que de alguna manera nos van a permitir justamente cumplir con el objetivo de investigación. Entonces, básicamente esto es como el avance que nosotros tenemos en este proyecto de intervención. Repito, es muy importante desde mi punto de vista y a través de los datos que hemos obtenido, pues considerar la voz de nuestras estudiantes, porque muchas veces diseñamos o proponemos actividades y estas actividades no consideran a lo mejor la teoría, pero dejamos de lado la voz de las estudiantes o de los estudiantes con quienes estamos al frente trabajando día a día. Entonces, esas son nuestras conclusiones. Aquí tengo una parte de las referencias bibliográficas y ahí tenemos mis datos de contacto. Y sería todo. Muchas gracias. 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 Muy amable. Bueno, pues procedemos a la siguiente exposición que tiene que ver con la creación e implementación del centro de estudios sobre educación media superior en la escuela de bachilleres y nos los presenta el maestro Alfredo Rodríguez Cruz. Adelante, maestro, por favor. Ok, gracias. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León por el espacio que nos brindan. Y, bueno, voy a hablar un poquito sobre esta parte de la creación e implementación de nuestro centro de estudios sobre educación media superior en la escuela de bachilleres en la Universidad Autónoma de Querétaro. Este centro como tal es el encargado actualmente del área de investigación en educación media superior de nuestra universidad. ¿Puedo tener acceso a la ponencia, por favor? Bueno, mientras les voy a platicar un poquito sobre ello. Sí, va a estar adelante. En cuanto a la Universidad Autónoma de Querétaro, ya mi predecesora, la maestra Noemí, nos habló un poco sobre nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Querétaro. No voy a abundar mucho en ello porque sería muy repetitivo. Solamente comentarles que, bueno, es la universidad principal del Estado de carácter público. Y, bueno, en el caso de la media superior, contamos con 12 planteles en educación escolarizada y tenemos también la educación mixta y próximamente está por aperturar la educación virtual. Y nuestra cantidad de estudiantes oscila aproximadamente de 9.000 estudiantes actualmente. Listo, maestra. Gracias. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, en síntesis de lo que les voy a hablar es sobre la creación de este centro. Este centro surge de la necesidad de darle una identidad a la parte de investigación para nuestros docentes de la escuela de bachilleros, ya que realmente la investigación no es algo nuevo realmente en educación media superior y con más razón en nuestra escuela. La investigación siempre se ha generado en cualquier nivel educativo. Pero sí no había este carácter administrativo que le pudiera dar esa identidad a nuestros docentes y sobre todo a cada uno de los procesos administrativos que se van generando de cada una de estas actividades. Bien. ¿A qué sigue? ¿Cuál es la justificación de esta creación de este centro? Como bien les comentaba, nuestros docentes ya a priori generaban investigación, pero el gran problema de estas investigaciones no era el hacerlas, sino realmente quién gestionaba o quién realizaba o quién se llevaba, digamos, por decirlo así, el crédito institucional. La mayoría de nuestros docentes, ¿qué es lo que hacían? Bueno, yo quiero hacer investigación. No hay un carácter institucional dentro de la escuela de bachilleros o de la media superior. Entonces, migraban a las facultades para buscar ese apoyo, el apoyo sobre todo administrativo, para poder registrar proyectos, para poder instaurarse dentro del ESMI, para poder formar un grupo colegiado o un cuerpo académico. Y entonces, ¿qué ocurría? No había una administración o un seguimiento de los proyectos puntualmente dentro de la escuela. ¿Qué otra problemática había? Que todo lo que se desarrollaba en investigación, llegaban, por ejemplo, los investigadores, tomaban datos, hacían sus investigaciones y se iban. Entonces, no había un carácter de retroalimentación hacia la institución. Entonces, si yo encontraba algo que realmente fuera relevante para mis estudiantes o para mis docentes, no se les informaba o no se tomaba esa retroalimentación que pudiera generar una acción correctiva, preventiva o de nueva creación para la misma escuela. Que realmente esa es la parte importante de una investigación, que realmente arroja un resultado que pueda ser aplicable dentro del contexto en el cual fue realizado. Entonces, todo el carácter, digamos, de escuela de bachilleros quedaba como de lado, en la parte administrativa o de seguimiento. Todo se generaba a través de las facultades y esto llegaba posteriormente a la Secretaría de Investigación y Postgrado de nuestra universidad. La que sigue, por favor. Entonces, dentro del marco teórico, ¿qué es lo que tenemos? De acuerdo a lo que corresponde a investigación, como les comentaba, no es algo nuevo, realmente es algo que ya ocurría o sucedía de manera natural en nuestros docentes, pero no estaba certificado o administrado de manera correcta. Recordemos que inclusive de manera legal, en el Acuerdo 447 del RIEMS, nos menciona que el carácter del docente de media superior debe ser, además de docente, tutor, mentor, debe de tener un carácter de investigación o formar esta parte. Además, no es algo nuevo, como les comentaba, algunas instituciones como la misma Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNAM, el IPN, entre otras, han generado investigación o han generado propuestas o inclusive centros que generen esta parte, para poderle dar un carácter de identidad a nuestros docentes. ¿A qué sigue, por favor? En el caso de nuestra escuela en particular, ¿cuál es el antecedente que teníamos? Nuestra escuela se forma en 1979 un taller de investigaciones educativas. Entonces, esto es, digamos, la parte medular en la escuela de bachilleros. Si bien ya existía a nivel institucional como universidad la parte de investigación y los posgrados, en particular en la escuela de bachilleros en 1979, se forma un primer taller. Posteriormente, en el 82, se forma el Centro de Investigaciones Educativas, entonces ya existía, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre en el 85? Digo, en el 95, perdón. Este centro se disocia, es decir, deja de ser parte de la escuela de bachilleros y se integra a la Facultad de Psicología, que actualmente es Psicología y Educación, y ya no pertenece a la escuela de bachilleros. Toda la investigación educativa la absorbe la Facultad de Psicología y Educación. Posteriormente, bueno, pues todas las investigaciones, pues, quedan de lado en la escuela de bachilleros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ya no hay una identidad para nuestros docentes nuevamente. Posteriormente, en el 2018, empieza a haber un aumento de cada uno de nuestros docentes que se interesen por la investigación dentro de la escuela de bachilleros. Entonces, algunos se quedan dentro del plantel, digamos, como maestros de base, y algunos otros, pues, con la necesidad tienen que cambiar de adscripción y migrar a algunas facultades. Entonces, eso también le resta un carácter, digamos, de la misma plantilla docente a nuestra escuela de bachilleros, ¿no? Porque entonces estamos perdiendo elementos o maestros que sean adscritos realmente a nuestra escuela, ¿no? Entonces, empiezan a tornarse a la parte de la facultad. Y, por último, en el 2021, se lleva a cabo el segundo coloquio de investigación de la misma universidad y se nos abre esta puerta, ¿no? Nos hacen una invitación a la doctora María Concepción Asela, que ella es la que realmente empieza o desde mucho antes tiene esta inquietud de formar esta parte de investigación ya de manera formal dentro de la escuela de bachilleros. Entonces, en este coloquio se lleva a cabo o se turna un grupo de profesores en la área de investigación de la escuela de bachilleros para poder empezar a trabajar toda la parte legal dentro de la misma universidad, ¿no? Que es los reglamentos, el documento fundamental del mismo centro y para poderle dar un carácter ya formal. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es el propósito realmente de este centro creado y posteriormente implementado? Pues es darle ese carácter administrativo y de soporte académico también a nuestros docentes, que se les pueda dar un acompañamiento al docente cuando quiera realizar un proyecto, cuando quiera, por ejemplo, concursar para el ESMI, cuando quiera llevar a cabo la creación de un grupo colegiado o simplemente generar su proyecto dentro de la misma institución. No solamente a nuestros docentes internos, sino también a aquellos compañeros docentes de alguna otra institución o investigadores de otras instituciones que quisieran realizar un proyecto dentro de las instalaciones de la escuela de bachilleros, que bueno, supieran a dónde dirigirse y que se hiciera una revisión exhaustiva de qué es lo que van a generar o qué proyecto quieran instaurar dentro de las instalaciones o de los recursos materiales o humanos de la misma escuela. Dentro de los objetivos específicos, pues número uno sería generar las condiciones administrativas, que realmente existan procedimientos, que existan las maneras o las formas de cómo llevar a cabo cada uno de estos procesos. El segundo era definir las líneas de generación y aplicación del conocimiento para que tuvieran una identidad cada uno de los docentes. ¿A dónde pertenezco realmente? ¿Cuál es el ámbito o el eje en el cual yo me puedo dirigir o en el cual yo estoy trabajando? Que realmente digan, yo soy parte de esta línea de investigación o esta es la línea de investigación a la cual me corresponde. Actualmente tenemos tres líneas de investigación. Esas líneas se tornan en tres ejes. Número uno es en la formación del docente. Número dos es en la parte del perfil emocional e integral del estudiante, que tiene que ver con la parte de tutorías. Y número tres tiene que ver con los proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios de los mismos docentes. Y número tres de los objetivos, pues era estimular el trabajo colaborativo dentro de nuestra planta docente. Si bien son, digamos, pocos comparados con el universo de docentes que tenemos, los que realmente ya traían esa inercia de generar investigación, pues que también los demás docentes que ya estaban dentro de la escuela de bachilleros y que generaban acciones que propiamente se hicieron investigación, pues se fueran adhiriendo a estos grupos y que realmente empezaron a trabajar en sinergia. Entonces, ¿cuáles son las metodologías o en dónde es donde trabaja el CEMS, en este caso el centro de estudios, dentro de la escuela de bachilleros? Son cuatro pilares fundamentales los que nosotros trabajamos la parte administrativa, que es número uno en la organización. Entonces, la organización de nuestro grupo tiene un coordinador del mismo centro, cual es su servidor, tiene un responsable por cada una de las líneas de generación y aplicación del conocimiento y estos forman un comité. Este comité es el que se encarga de hacer la revisión de los proyectos, de revisar qué es lo que se quiere hacer en materia de investigación dentro de la misma escuela de bachilleros para darle una aprobación en dado caso o un rechazo, dependiendo del alcance o de las pertinencias que tengan estos. Que realmente se revise que el alcance sí va a ser, digamos, para todos los estudiantes y que vamos a tener una retroalimentación del mismo proyecto. Que no solamente, pues, voy hablándolo de manera muy burda, que no nos van a agarrar los estudiantes de Conecillos de Indias, que realmente va a haber un aprovechamiento de la investigación aplicada. Y, por último, estamos trabajando en la creación del comité de ética, para que también nuestro mismo centro tenga un comité de ética propio, que no dependamos de un comité de toda la institución o de toda la universidad. En el caso de los grupos colegiados, pues, nos encargamos de la gestión y la parte administrativa y la orientación a nuestros docentes para crear sus grupos colegiados. Esta parte no corresponde a nosotros propiamente, es decir, la aprobación del mismo grupo colegiado, eso depende realmente de la dirección de planeación de la universidad, pero nosotros les damos el acompañamiento para que este paso, pues, sea lo más, digamos, no fácil, sino que somos facilitadores para ellos, para que este paso no tarde o que no se vuelva burocrático, ¿no?, para ellos. Y en el tercer pilar, pues, son los proyectos. Nosotros nos encargamos, como les mencionaba, de revisar cada uno de ellos y ver la pertinencia. Ojo, son proyectos tanto internos, es decir, los que se desarrollan nuestros mismos docentes, como los proyectos que puedan venir de alguna otra institución o de alguna facultad y que tengan que tener pertinencia dentro de la escuela de bachilleros. Y, por último, en el caso del ESNI, recordando que, bueno, actualmente ya, afortunadamente nuestros docentes de escuela media superior no necesariamente tienen que ser docentes de superior para poder hacer adscritos al Sistema Nacional de Investigadores y eso es un beneficio para cada uno de nosotros, ¿no?, porque tenemos docentes que ya tienen el grado de doctor, que han hecho investigación, que tienen un amplio currículum, pero son solamente docentes de media superior, no tienen adscripción ni carga horaria dentro de superior. Entonces, ahora sí pueden trabajar en ese sentido en su perfil para el ESNI. Aquí sigue, por favor. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que hemos trabajado, qué es lo que hemos logrado en un año de trabajo del centro de estudios, en este primer año? Bueno, hemos registrado 14 proyectos, de los cuales dos son propios de la escuela de bachilleros y 12 son externos, y con ello trabajamos mucho la parte de resultados, que si bien son externos, ¿qué es lo que nos van a dejar a la escuela de bachilleros estos proyectos? Que puedan ser aprovechados, que le puedan dar un beneficio, sobre todo a la parte docente y de nuestros alumnos. En el caso de los grupos colegiados, tenemos un grupo ya consolidado, es decir, ya está formalmente adscrito a los grupos colegiados de la universidad, y estamos trabajando con dos más. En estas fechas íbamos a trabajar la gestión y la aprobación de uno de ellos. Y en el caso del comité de ética, como les comentaba, ya estamos trabajando en él también. Bien, actualmente ya están, digamos, por mismo comité del centro, aprobados cada uno de sus reglamentaciones o sus documentos, y ya nada más estamos a la espera de presentarlos ante el Consejo Académico de la Unidad Académica, para ser aprobado y para que empiece a trabajar ya de manera formal. Y por último, en el Sistema Nacional de Investigadores, docentes que propiamente sean de la escuela de bachilleros, tenemos seis, cuatro docentes pertenecen al nivel candidato, y dos docentes que pertenecen al nivel uno del Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a trabajar próximamente con otros dos docentes que ya obtuvieron el grado de doctor, y esperamos que, enhorabuena, pues lo puedan lograr en la próxima convocatoria, que al menos el nivel candidato o el nivel uno sí se logra. Y eso sería todo de mi parte. Nuestras referencias bibliográficas y nuestros contactos para si algún, alguien de ustedes tuviese alguna duda o algún comentario. Bienvenido. Muchas gracias. Las preguntas serán posteriores. Les agradezco mucho. Gracias por su valiosa aportación, maestro. Ahora escucharemos la última estrategia de la Universidad de Monterrey. Tenemos la estrategia Cuidando la Salud Mental de la Comunidad Educativa, a cargo del maestro Jorge Ramírez Trevín. Adelante, maestro. Muchas gracias. Me voy a ir de pie porque todo me trabo. Muy bien, pues, buena tarde a los que están aquí presentes, gracias también a los que están allá de manera virtual. Soy Jorge Ramírez, soy director del área de psicología de la prepa UDEM. Y pues bueno, pues me es muy grato estar de nuevo aquí en la UANL, el poder tener este espacio abierto de diálogo y de compartir mejores prácticas. Yo siempre he pensado que para la educación y como lo decían hace rato en el inicio, pues no hay colores, no hay competencias, sino simplemente compartir lo que estamos haciendo porque nuestro objetivo es muy claro que es la educación de nuestros jóvenes. Pues vamos a platicar del cuidado de la salud mental. Un tema que definitivamente se exponenció muchísimo durante estos últimos años. Es un tema que ha estado presente toda la vida. La salud mental no es algo nuevo, no es una moda. Sin embargo, recientemente es que se empezó a focalizar. ¿Por qué? Porque empezó a ver a la luz de quienes estamos en el sistema educativo, igual de las familias y de otros sectores, pues los efectos, sobre todo esta pandemia y hoy por hoy esta pospandemia. Entonces, pues, si bien no es un proyecto como tal, es una estrategia, algo que estuvimos y que estamos haciendo y que seguramente seguiremos llevando a cabo en los siguientes meses y años. Adelante. Entonces, bueno, pues para esto les platico un poquito de la Universidad de Monterrey. La Universidad de Monterrey tiene en sí la PREPA UDEM, que es donde yo me encuentro actualmente y tiene, es una institución que brinda educación personalizada de alta calidad y en equilibrio con la formación integral. Una de las características principales, precisamente la del UDEM, que es una universidad que se caracteriza por su parte humanista, es la parte formativa, la parte integral y además la calidad académica que tiene. Adelante con la siguiente diapositiva. Y bueno, pues, como por ahí lo dice, son dos elementos claves los que conllevan al modelo educativo, la parte integral y la calidad académica. Y bueno, una parte importante es la personalización. Para que todos nuestros estudiantes llevan en sí un seguimiento que desde el momento que inician, por ahí hace rato yo platicaba acerca de estos modelos de acompañamiento, los cuales me da mucho gusto ver cómo cada una de las universidades empieza a darle fuerza y empezar a equilibrar la parte formativa a lo académico, que obviamente es nuestro eje principal como instituciones educativas, pero el poner al mismo nivel a la persona, al estudiante. Entonces, pues, la prepa UDEM per se está aquí en Monterrey, tenemos cuatro campus, y tenemos además un par de campus que son un proyecto social, que son las escuelas o preparatorias politécnicas Santa Catarina, que éstas se componen de un profesorado principalmente compuesto por alumnos de servicio social de la universidad. Entonces, y es un programa el cual está diseñado con la misma calidad académica, pero para comunidades con otros recursos más públicos. Entonces, la Universidad de Monterrey en sí, en los cuatro campus, maneja los mismos modelos y tiene diferentes bachilleratos en su oferta, y, pues, bueno, es una universidad que además tiene, que tiene un, una, que proviene de una inspiración católica. Y, bueno, es un poquito acerca de la prepa UDEM, tenemos alrededor de 3.500 alumnos entre todos los campos y tenemos también alrededor de 1.400 de 500 alumnos en estas preparatorias politécnicas. Adelante con la siguiente diapositiva. Y, bueno, pues, nos hemos enfocado últimamente y sobre todo en el área en la que me encuentro yo, en la salud mental. O sea, si bien tenemos ya programas de tutoría, de acompañamiento, por muchos años hemos tenido este programa de, pues, de consejería, de orientación profesional, vocacional, de apoyo académico. Sin embargo, la salud mental como tal, pues, siempre se mantenía o se ha mantenido el margen porque, pues, como mucha gente dice, pues, no, somos escuelas y no hospitales. No somos un lugar donde se atienden a los… no tenemos pacientes, tenemos alumnos. Y eso fue, o ha ido llevando a que el tema de salud mental se convierte en un tabú en nuestras instituciones educativas. Y entonces, aquí no hablemos de esto. Aquí no, 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 no podemos tocar este tema. ¿Por qué? Porque van a decir que tenemos casos y si tenemos casos quiere decir que algo estamos haciendo mal como institución. Y entonces, cuando es al revés, el hecho de poder nosotros detectar y poder poner al frente algo que está en nuestra realidad, nos ayuda a hacerle frente de una manera mucho más directa y objetiva. Entonces, pues, bueno, nos hemos enfocado ahí y en algo en particular que hemos llevado a cabo y que creo que ha sido un acierto, es que no solo en los estudiantes, sino también en quienes nos están acompañando en el día a día que son los colaboradores y los profesores. Entonces, desde que empezó la pandemia, uno de los principales cambios que hicimos es empezar a voltear a ver al profesor. Que creo que en la mayoría de las instituciones empezaron con estos programas también. De no solo enfocarse en el estudiante porque el estudiante no era el único que estaba viviendo o resintiendo lo que estábamos todos experimentando en ese momento. Entonces, es un programa que iniciamos desde ahí, es un programa en el que continuamos, de hecho, el día de mañana, por ahí tenemos otra ponencia, parte de la prueba de UDEM, en donde vamos a exponer más acerca de este programa de acompañamiento de bienestar que tenemos tanto para docentes como para estudiantes. Entonces, bueno, regresando a la salud mental, nos vamos a la siguiente diapositiva. Fue definitivo y contundente el incremento de situaciones y casos que empezamos a ver. Si bien, en su momento todavía no existían estadísticos porque era algo que iba a la marcha y algo de lo que también trabajamos dentro de la universidad es a través de esta metodología ágil en donde, pues sí, obviamente con datos duros pero donde no nos esperamos y no necesitamos de un medio, una investigación para poder empezar a actuar conforme a la que estamos viendo y observando en el día a día, quienes estamos obviamente ahí presentes. Entonces, ante eso empezamos a diseñar y empezamos a poner en la mesa este tipo de programas en donde la salud mental estaba ahí en medio. ¿Cuáles fueron los dos elementos clave que se dispararon? Obviamente, además del rezago académico que ya también por ahí se estuvo hablando en las ponencias anteriores, pues obviamente la ansiedad entre los estudiantes, entre la comunidad, en las familias y no se diga obviamente también la depresión y otros trastornos mentales que estuvieron presentes entre los trastornos alimenticios y algunos otros. Entonces, ¿cuáles son algunos de los derivados? Otra vez alguien me preguntaba oye bueno, ¿y tú que trabajas con adolescentes, ¿cuál es el elemento clave o qué fue lo que más se suscitó durante esta pandemia o durante este tiempo pospandemia? Y si creo que algo empezó a ponerse a la luz, además de estos elementos de los que acabo de mencionar y que todos conocemos, es también temas de suicidio. El suicidio como tal es un elemento que si bien todos conocemos y no es algo nuevo, es algo que se disparó en esta pandemia. Entonces, ante esa situación y que gracias a Dios no ante un hecho para remediarlo, sino desde todavía un sentido preventivo, es que empezamos a implementar una serie de prácticas para poder seguir previniendo y seguir evitando este fenómeno que hoy por hoy está. ¿Sí? Pues adelante. y bueno, pues un poquito del desarrollo. Hoy por hoy, bueno, las tendencias generacionales llevan a que sea mucho más fácil el acceso a la información. También, pues tenemos algunas características que si bien no es el tema de hoy, que componen o que definen a estas nuevas generaciones. ¿Sí? Si lo pusiera como una pregunta abierta para que cada quien piense, cómo o qué sería una palabra o dos palabras que definen a esta generación de jóvenes de hoy. Entonces, bueno, cada quien tendrá los pensamientos o las palabras que quiera, pero justamente si ponemos algunos en común, la generación de cristal, que son más sensibles, que son más abiertos, que son más… Entonces, ahí tenemos tantos, obviamente, una serie de pros, ¿sí? Porque, vaya, es una generación que yo considero maravillosa, pero a su vez, más vulnerabilidad, mucha más vulnerabilidad. Entonces, como decía hace un momento, no es que haya más que antes, son los que hoy están más a la luz, están más visibles. ¿Por qué? Porque desde los diferentes medios de información, desde series, películas, hoy por hoy, bueno, los principales profesores y quienes enseñan a nuestros estudiantes, además de todo lo que estamos seguramente en este foro, tanto virtual como de manera presencial, pues sabemos que tenemos una gran competencia que se llama YouTubers, influencers y todas estas personas que también están enseñando a nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, ahí también se están dando este tipo de situaciones, ahí si una situación sucede, antes te enterabas por el periódico y después, si es que salía la nota. Hoy, ante un hecho, cualquiera que sea en alguna parte de México o del mundo, es cuestión de segundos para que todos nos sepamos y además para que seguramente haya un video que lo evidenció. Entonces, todo eso detona evidentemente nuestros estudiantes, pues, red flags, estos foquitos rojos que llevan y suscitan a esa vulnerabilidad de la que hablábamos y que llevan obviamente a que, como decía hace un momento, a que esté visible y al estar visible y al estar yo vulnerable y estar viviendo lo que naturalmente a veces un adolescente vive o lo que está sucediendo a ese alrededor, a que entonces tengan posibilidades que antes no necesariamente teníamos o que quizás una persona no tenía a la mano. Entonces, se pone al frente, si bien y desconozco, es un dato que no conozco antes, no sabíamos qué día necesariamente era el día internacional del día de la prevención del suicidio, hoy por hoy seguramente el día que sea, seguramente por redes todos los vamos a enterar. No les voy a dar el dato, seguramente les va a aparecer por ahí, pero hay un día que así como algunos otros están a la luz, los cuales obviamente llevan a que nuestros estudiantes pues busquen y a veces tengan esa posibilidad de por medio. Entonces, vuelvo, hablar del tema nos lleva a poder hacer prevención y no promoción y no, y tampoco dejarlo ahí al otro lado para que entonces hacemos como que no, hay que decir que aquí no ha pasado y si aquí no ha pasado entonces eso quiere decir que no va a pasar, al revés, si aquí no ha pasado que podemos seguir haciendo o que tenemos que hacer para que entonces esto no suceda, de lo que está dentro de nuestras posibilidades y en nuestras manos. Adelante. Y bueno, pues obviamente no es algo propio de la UDEM, no es algo propio de todas las universidades y todas las preparatorias que estamos afiliadas en este organismo, no es algo propio de México, es algo mundial, es un fenómeno mundial, a donde vayamos es algo que está sucediendo y entonces por ende no podemos taparnos los ojos y pensar y sentir que no va a suceder por aquí, entonces bueno, pues hay muchísimos datos, no me quiero meter en la teoría, sin embargo pues cada vez más hay trabajos que hablan acerca de la salud mental dentro de las instituciones educativas, en otros ámbitos también, ya no sólo existe a la luz el tema del suicidio, sino la suicidología, que es el estudio del suicidio y existe cada vez más organismos que preparan a profesionales de salud mental, a profesionales de la educación para poder hacer frente a este tipo de problemáticas. Adelante. Y bueno, si quieren seguimos un poquito, adelante. Y bueno, hay una, digamos que, una frase que es la que nosotros tenemos, digamos que ahí al frente, que a mayor prevención, menor intervención. ¿qué estaba pasando o qué pasó? Me imagino que en sus diferentes instituciones sucedió que no se daban abasto, los departamentos de psicología no se daban abasto y pues obviamente todos decíamos necesitamos más psicólogos, necesitamos más psicólogos, necesitamos más psicólogos. Y sí, pues qué padre va a tener n cantidad de psicólogos en nuestras instituciones, ¿no? Sin embargo, pues no es factible porque ahí volvía al argumento, pues no somos una clínica, somos una institución educativa. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder tener menor intervención, para poder tener menos alumnos que lleguen al departamento para con esa situación o cualquier otra de las que estoy ahorita mencionando? Desde ahí o incluso desde el rezago académico y otras cosas. Pues obviamente la prevención. Entonces, para esto, algo que creo que fue un gran acierto fue prepararnos de una manera formal con respecto a la fisiología, todo el equipo de la psicología de prepa UDEM, por ahí tuvimos un diplomado en el que nos preparamos, entendimos y desarrollamos estrategias y protocolos para trabajar esto. Hicimos obviamente una de las estrategias principales que promueve este tipo de estrategias es hacer un plan de seguridad. ¿Y a qué nos referimos con esto? A cuando llega un alumno con alta vulnerabilidad, ya sea en este sentido o en otro, el qué vamos a hacer contigo de manera personalizada para poder mantenerte seguro y para que la escuela, como lo mencionaban hace ratito en las otras ponencias, que si la escuela es tu lugar número uno o número dos en el que te encuentras la mayor parte de tu día, si es el lugar seguro para muchos de nuestros estudiantes, porque en casa no necesariamente, desgraciadamente, es el lugar seguro, sino llegan a la escuela y son sus seis horas, sus ocho horas de paz, de conexión, porque en casa por la razón que sea no están pasando por una situación fácil, entonces, ¿cómo y qué estamos brindando nosotros para darles esa seguridad psicológica a ellos? Obviamente también aprovechamos que tenemos la facultad de psicología, que tenemos un centro de tratamiento que es el CETIA, en donde hicimos obviamente estas alianzas para poder tener esta conexión con organismos externos que a su vez son internos para poder apoyarnos entre todos a llevar a cabo. Hicimos estrategias focalizadas para problemáticas reales, no estrategias globales o lo que todo el mundo hace, sino que pensábamos en cada uno de nuestros campus, qué es lo que se ocupaba o se requería para poder hacerle frente a esas situaciones, reestructuramos también parte del departamento o los departamentos para no seguir haciendo lo que hacíamos, ¿por qué? Porque no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes del 2020, hay un parteaguas entre uno y otro, entonces ahora estamos haciendo lo que corresponde y seguramente no es lo mismo que vamos a hacer de aquí a algunos años adelante. Entonces, esta metodología o mentalidad ágil de decir en qué estamos y qué necesitamos ahorita y en qué estamos mañana y qué vamos a necesitar después. Y bueno, pues obviamente crear, qué es lo que vamos a platicar el día de mañana, crear todo un departamento de bienestar el cual esté enfocado 100% ahí a esa parte preventiva. Adelante. Y bueno, pues los resultados, aquí nada más esta es una pequeña probadita, adelante por favor, nada más el semestre pasado, nada más para que se den una idea, en esta población de 3.500 estudiantes alrededor, 577 crisis atendimos, 577 crisis, eso quiere decir que cada psicólogo tenía alrededor de 4 o 5 crisis semanales, prácticamente una diaria, y crisis me refiero a crisis de tengo que dejar lo que estoy haciendo o estoy, al alumno que está atendiendo que no está en crisis le tengo que pedir que reprogramarlo porque tengo que atender a alguien que en ese momento necesitaba una contención. tuvimos 64 alumnos con riesgo suicida, los cuales pudimos a través de esas estrategias que ahorita estuvimos hablando contener de una manera exitosa canalizaciones y bueno pues no se diga la cantidad de alumnos atendidos que como ahorita decíamos pues obviamente no necesariamente daban abasto. Adelante por favor. Y bueno pues como conclusión creo que es importante o que consideramos importante venir a compartir esto que estuvimos o estamos llevando a cabo creo que es un tema que vale la pena ponerlo en la mesa de diálogo entre instituciones dentro de la misma institución donde cada quien corresponde seguir compartiendo estas mejores prácticas porque pues bueno es un tema que definitivamente no podemos dejar pasar y que obviamente pues impacta en todos los sentidos entonces pues hacer programas que ayuden a esto pues va a beneficiar definitivamente a toda nuestra comunidad de estudiantes. Pues bueno pues con esto aquí dejo mis datos de referencia para cualquier duda y pues muchas gracias por la escucha. Muchas gracias por su valiosa aportación maestro. Sin duda escuchar a cada uno de los ponentes ha sido una experiencia muy enriquecedora ahora bien en función de sus experiencias y de las de sus instituciones educativas nos gustaría saber su opinión sobre las siguientes preguntas ¿se encuentra con nosotros la maestra Noemí? Si nos puede responder por favor ¿de qué forma considera que la metodología STEAM favorece a los bachilleres hoy en día? ¿se encontrará la maestra? Sí, hola buenas tardes gracias por la pregunta creo que una de las ventajas que tiene esta metodología STEAM es que trabaja la multidisciplinariedad entonces podemos articular diferentes saberes en el diseño de proyectos y considero que el hecho de que nuestros estudiantes trabajen de esta manera con proyectos y no se queden únicamente en el aula viendo lo que hacen los profesores y que ellos tengan una participación más activa ayudará a que se desarrollen mejores aprendizajes y evidentemente para o sea cómo cómo impacta esto en bachillerato pues vamos a tener estudiantes más despiertos más interesados entonces considero que esta metodología es importante en ese sentido pero además considero que también ayuda a que nuestros estudiantes tengan una visión para estudiar carreras que tengan que ver justamente con las áreas que trabaja la metodología y creo que eso es importante porque para el desarrollo económico del país pues queremos también pues personas que sean pues científicas no queremos también impulsar a las mujeres en ese sentido y justamente a lo mejor reducir un poquito pues la brecha de género que puede aparecer cuando cuando se habla de estas carreras en particular considero que los beneficios de aplicar la metodología STEM en bachillerato son muchísimos y siempre son en pro del beneficio de nuestros estudiantes y además no solamente para favorecer su aprendizaje sino que nosotros como docentes también fortalecemos y proponemos proyectos que están enfocados justamente a desarrollar diferentes habilidades ¿no? enfocadas en esta metodología muchas gracias maestra muy interesante aportación le agradezco mucho la segunda pregunta para el maestro Alfredo ¿cuál es el papel de la investigación en el nivel medio superior actualmente? Sí, gracias bien actualmente regularmente en investigación en media superior no sé si estamos etiquetados y aparte por justa razón bueno más del 80% de las investigaciones en media superior tiran o están en torno a la parte de investigación educativa ¿no? en cuanto a nuevas estrategias y funciona una nueva metodología con los estudiantes etcétera ¿no? pero no es el único campo ¿no? que podemos aprovechar con ellos hay un sinfín de ideas y más siendo un área en la cual los chicos están formando en todas las áreas entonces con más razón pues es un nivel educativo en el cual la investigación puede ser increíblemente diversa ¿no? yo por ejemplo allá con los compañeros luego me preguntan ¿qué puedo hacer yo? ¿no? por ejemplo alguien en nutrición digo bueno pues vamos a hacer investigación con los chicos en cuanto a controles de peso ¿no? que a lo mejor no tiene nada que ver con la parte educativa del chico de manera directa pero que sí influye en su educación ¿no? si tú tienes unos chicos realmente bien nutridos pues su aprovechamiento académico pues va a ser mucho mejor entonces hay que hacer investigación de cómo está nuestro plantel cómo está nuestro cuerpo de estudiantes ¿no? y a partir de ahí pues generar una acción ¿no? realmente decir ah bueno tengo todos estos casos ¿se acuerdan la investigación? que necesitan un nuevo seguimiento nutricional vamos a emprender una acción entonces realmente la investigación puede ser en muchos campos deportiva en ciencias exactas en sociología en cualquier área ¿no? simplemente como yo les digo a los compañeros allá en los planteles pues hay que ponernos a hierar un poquito la ardilla para ver qué es lo que yo quiero investigar ¿no? pero cualquier situación es materia dispuesta para trabajar obviamente en pro del beneficio para el estudiante ¿no? que todo eso sea aprovechable para su perfil integral ¿no? Muchas gracias maestro y por último la pregunta para el maestro Jorge ¿cuál es el principal reto de la salud socioemocional en el nivel medio superior y cómo podríamos enfrentarlo? Gracias el mayor reto yo creo que es el todos subirnos al barco el todos entender que es algo propio no sólo del estudiante no sólo del adolescente sino del ser humano y ponerlo si bien no en el centro porque no no se trata de convertir y todo centralizarlo en ese sentido pero sí darle la importancia y el peso que quizás hace algunos años no se le daba a este tema en la educación y la segunda pregunta ¿cuál era? ¿cómo podríamos enfrentarlo? ¿cómo podríamos enfrentarlo? yo creo que a través de la formación constante yo creo que una de las de los aciertos de los que ahorita hablaba es justamente desde esta flexibilidad esta mente flexible esta mente ágil del poder hacer frente a las situaciones que vayamos viendo sin tener que esperar a que sucedan las cosas para que entonces actuemos sino que estar sino aprender desde lo que está sucediendo quizás en otros lugares o en otras partes para que entonces podamos implementarlo también con nosotros y desde ahí así sea desde lo preventivo pero que esto no termine costando más caro ya que tengamos que remediar entonces creo que desde ahí puede ser muy bien muchísimas gracias este pues bueno nada más preguntar si alguno de ustedes quisiera hacerle alguna pregunta a otro ponente maestra Noemí maestro Alfredo maestro Jorge no ah perdón maestra Noemí adelante perdón yo sí ah bueno sí yo decía que no pero ahorita sí buenas tardes otra vez este bueno yo nada más quiero hacer un comentario respecto a lo que expuso el doctor Alfredo pues yo obviamente soy colaboradora pues trabajamos en la misma escuela de bachilleres y únicamente es como hacer una felicitación extensiva por el trabajo que se hace toda esta parte llevar toda esta parte administrativa para que todos nuestros proyectos de investigación administrativamente estén bien organizados y que además de esta parte administrativa nos encamine justamente a desarrollar a lo mejor para participar en un SNI o para que nuestra parte académica sea mejor creo que el centro la creación de este centro es muy importante y en ese sentido llevar esta coordinación creo que implica mucho trabajo pero sí agradezco que se haya pues abierto como tal y que a nosotros como profesores pues nos ayuda a orientarnos a conocer los procesos administrativos y a seguir la línea para seguir creciendo académicamente creo que todas las escuelas de bachilleres no nada más la que tenemos aquí en Querétaro que pertenece a la Universidad Autónoma deberían de tener un centro de investigación es importante que las otras las otras escuelas de bachilleres también pues trabajen en la creación de estos centros porque creo que se fortalece la investigación y como docentes pues a lo mejor nos preocupamos un poco más por trabajar en ese en ese caminito y abonamos sumamos a esta parte investigativa proponemos proyectos y como lo mencionó el doctor Alfredo pues el beneficio es tanto para los profesores como para los estudiantes al ofrecer algún resultado o al ofrecer algún proyecto etcétera que les beneficie a ellos entonces felicitaciones extensivas por el trabajo y pues la colaboración está siempre al día muchas gracias gracias maestra Noemi maestro Alfredo Yo tenía una duda algo que luego me en cuanto a lo de salud mental ¿cómo lograr concientizar al padre de familia? porque digo el trabajo acá en planteles como usted lo mencionaba pues es muy muy arduo es muchísimo pero también en casa a veces no ayudan o a veces si ayudan o sea hay de todo pero cómo llevar a cabo esta concientización con el padre de familia decirle ¿sabes qué? pues tú también tienes que hacer una parte aquí con tus hijos porque si no el plantel podrá hacer mil estrategias pero si en casa llega el chico y lo demotivan de nuevo va a estar bien tremendo si definitivamente yo creo que ha sido el reto más grande creo que el estudiante siempre está abierto y deseoso de este tipo de espacios pero si en casa y los padres de familia pues si bien muchos son obviamente agentes que promueven y ayudan a la salud mental de sus hijos nuestros estudiantes si hay otros medios y otros ambientes en donde realmente no se da eso algo que hemos aumentado es algo que también había existido desde antes pero que estamos buscando aumentar es justamente esa interacción con los padres de familia es educarlos a ellos en este tema de salud mental en específico a través de un estudio que se llevó a cabo nos dimos cuenta que ellos son los que primeramente se dan los que los que primero se enteran de una situación por un ejemplo siendo un ejemplo específico un chico que comete un acto o un intento suicida comúnmente no lo hacen en la escuela lo hacen en casa y quien es el primero que se da cuenta el padre de familia y el padre de familia no sabe que hacer no sabe a quien acudir no saben como reaccionar entonces eso nos ha ido dando la tarea a que en cualquier foro que se tenga junta para padres escuela para padres hemos diseñado por ahí un espacio digamos que de interacción llamado Tricot que es como una especie de congreso que es tanto con otros colegas como con padres de familia y siempre 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 el área de bienestar el área de psicología estamos presentes para hablar de este tipo de temas entonces pues tenemos como esta visión amplia en donde sabemos que en cada espacio que nos regalen para hacerlo de manera masiva lo hacemos pero también de manera individual entonces es una encomienda que tienen tanto los maestros tutores o los titulares que les llamamos como los psicólogos que en cada entrevista en cada espacio que se tengan ponerlo ahí en frente a través de correos a través de campañas a través de revistas ¿por qué? porque bueno pues necesitamos obviamente de la ayuda de ellos entonces si bien todavía no llegamos al nivel que quisiéramos en donde hubiese un involucramiento un poquito más proactivo de parte de las familias pero sí creo que estamos caminando allá y cada vez hacemos más conciencia que ellos son el principal motor porque la escuela pues muchas veces es y esperamos que así siga siendo ese lugar seguro pero necesitamos que la casa también lo sea para poder mantener eso que estamos buscando desde la institución pues sí es un reto y bueno pues me uno a las felicitaciones de la maestra del trabajo que están haciendo allá en Querétaro nosotros también ya estamos buscando como la metodología STEM el poderla implementando y también ir viendo como ya tenemos un departamento de investigación donde está un doctor que es NIC sin embargo pues yo creo que es un área que si bien ahorita como lo platicaban en ese nivel de crecimiento pues es algo que definitivamente es algo que podemos también nosotros buscar como aprender de ustedes para hacer lo que ser porque pues una persona no es suficiente y más que tenemos datos vivos todos los días o sea es una población viva que son insumos que se pueden hacer mil y un cosas entonces pues felicidades y esperemos ir caminando hacia allá como ustedes muchas gracias por sus aportaciones por último agradecemos a las universidades que nos apoyaron para compartir con nosotros su valiosa labor en este conversatorio sin duda alguna el hecho de saber una estrategia que mantenga a los alumnos despiertos e interesados como es el STEM es importante para mejorar nuestra práctica docente así como lo mencionó el maestro el hacer investigación el día a día es muy importante también para mantener a estos alumnos interesados en las aulas y mantener esa mente abierta y esa capacidad de observación como es mucho muy importante lo comentaba el maestro Jorge la salud mental en nuestros estudiantes después de la pandemia si es importante el hablar de este tema y como él decía hay que subirse al barco y como nos subimos al barco pues hablando de este tema no hay de otra manera entonces les agradezco mucho a los tres ponentes su participación les invitamos a seguir de cerca nuestro programa de actividades no olviden que pueden seguir la transmisión en las salas uno, dos y tres que operan de forma sincrónica durante el día de hoy y mañana sin más les deseamos una excelente tarde agradezco mucho el favor de su compañía muchísimas gracias por su exposición maestros muchas gracias a todos los que nos acompañaron aplausos gracias a todos los que nos acompañaron gracias a todos los que nos acompañaron